Tú eres una de las personas que va a sacarse al fucking escaramuche Yo también soy una persona que se va a sacar 100% al fucking escaramuche Escaramuche, para decirlo con más delicadeza y elegancia Este vídeo, chavales, va a ser bastante rapidillo, ¿vale? En un play os voy a decir cuál es el mejor y el único por ahora equipo, la build O como queráis llamarlo, que puede llevar nuestro escaramuche Me lo parece agradecer y todo, porque es que os voy a subir un vídeo de build sin relleno, sin mierdas Bueno, esto ya es relleno, vale, me estoy pasando, vamos a la build Vale chicos, según me he estado informando, seguramente esta sea la mejor puta build para escaramuche, ¿vale? Como Chiao, ¿vale? ¿Por qué os pongo a Chiao aquí? Porque escaramuche y Chiao son lo puto mismo O sea, ahora mismo, si tú tienes a Chiao, puedes quitarle lo que es los artefactos a Chiao Y ponérselos a escaramuche Sería así de fácil y rápido, no tendrías ni que conseguirlos Pero si los quieres conseguir y quieres usar a los dos, que no creo Sería muy raro que uses a los dos en el mismo equipo Tendrías que conseguir los siguientes artefactos Serenidad de verde esmeralda, ¿vale? La verde esmeralda porque te da bono de daño a Nemo Ya sabemos que escaramuche lanza ráfagas de daño a Nemo Y esto tendría que ir 100% dos de estas piezas ¿Por qué cuatro no? Como en Chiao, porque aquí las cuatro piezas te sube el daño de torbellino, ¿vale? ¿Y qué pasa con escaramuche? Según me he informado, si no me equivoco, tampoco tiene torbellino Es como Chiao Chiao no tiene torbellino y escaramuche no tiene torbellino Entonces son puros, fules daños a Nemo O sea, no puedes ponerle otra cosa que daño a Nemo Y la segunda es la mismísima, ¿vale? La mismísima que es ataque más 18 O sea, le subes el daño y el daño a Nemo Y tu escaramuche va a reventar a todas las cabezas que hay en el universo ¿Cómo colocar cada? Aquí sabemos que aquí tenemos que colocar ataque seguramente Aquí bono de daño a Nemo Y aquí depende de qué arma usemos, probabilidad crítico o daño crítico Es la equipación de siempre Si aquí ponéis daño crítico, arma tiene que ser, probabilidad crítico Yo pondría probabilidad crítico lo que más tenga No me acuerdo si es el arma o el casco, ¿vale? Pero probabilidad crítico porque pega muchísimos golpes Y esperemos que todos sean de daño crítico Sabéis que todos sean críticos Entonces intentar sacarle un 60% de probabilidad crítico Bueno chicos, vídeo fácil y rápido No vais a ver un vídeo más corto de la build de escaramuche que este Mañana voy a subir un vídeo de cuáles son los mejores equipos Para llevar a nuestro preferido y gracioso escaramuche Y el que yo pienso que es el mejor de todos Bueno chicos, espero que tengáis un buen día Nos vemos en el próximo vídeo Bye